Sí, yo en 2015 cuando arranqué con mi carabina actual me dijeron que se estaba haciendo un proyecto y bueno, ahí empecé a prepararme junto con un montón de chicos de todo el país y donde nos concentraron, ya en las últimas instancias nos iban concentrando de a pocos o de a muchos, haciendo competencia entre nosotros a ver quién tenía más nivel, quién tenía más preparada la mente, quién estaba más preparado totalmente. Exacto, ¿cómo fue la repercusión justamente tuya? ¿Cómo tomaste la noticia, la familia, la gente del tiro, la gente que te conoce y te sigue después de todo lo que ya has mostrado deportivamente? Bueno, si bien en las páginas cuando, después de Cochabamba se difundió mucho todo lo que era el tiro, nosotros y cuando se enteraron que existía la posibilidad de que esté en los Juegos de la Juventud, hicieron un, a ver cómo decirte, hicieron un largo camino como para, me apoyaron porque decían que podía ser una figura porque ya había competido, pero la gente de acá se lo tomó re de sorpresa, si bien en las noticias salía que apuntaba eso, Te caían muchas posibilidades, ¿no? Claro, como fue en 2016 con mi primer viaje, que ya había salido la noticia que yo apuntaba eso, si bien ese no es mi objetivo final, era uno de los primeros, estoy muy contenta de haber llegado y creo que soy la primera de San Carlos que logra ir a un Juego de la Juventud, así que creo que la gente se conmovió mucho con eso. Y espero que lo tomen de ejemplo los otros chicos que tienen un sueño, que tienen algo para hacer, una meta, un sueño para hacer realidad y que se cumple, que no es imposible. Mucho trabajo llevó, ¿no? Decías en 2015 cuando armaron este proyecto, fue un largo camino con mucho sacrificio. Sí, fue un camino muy sacrificado y lo sigo teniendo. ¿Qué es lo que más te costó? ¿Los entrenamientos, los viajes, el tiempo que se debe destinar? Porque es una gran responsabilidad. Sí, los viajes, yo veía, todos mis amigos se iban a los cumpleaños de 15 y yo me tenía que ir a Buenos Aires a un torneo, a corto, a un entrenamiento, todo así. Yo estaba por todos lados mientras que mis amigos salían. Bueno, la verdad que tuvo sus frutos. Exactamente. Yo no cambiaría eso por nada hoy en día. Exactamente. Bueno, le contamos a la gente cuándo va a ser justamente los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, la apertura de los Juegos va a ser el 6 de octubre y duran hasta el 18. Yo voy a estar participando el día 8 de octubre en la disciplina de Carabina Neumática Mujeres. Bien. Y el 10 voy a tirar equipo mixto. Bien. Ya es junto con Facu, ¿no? ¿Es otro? El equipo mixto se forma con los de los otros países. Ah, bien, bueno. Se pone, por ejemplo, el primero con el último, el último con el primero de otro y todo así. Siempre los mejores equipos son los que están en el medio porque están más o menos nivelados. Del mismo nivel. Pues si uno tira bien y el otro tira mal, ya está. Claro, está medio complicado ahí, ¿no? Sí. Ali, bueno, me imagino que será otra vez una experiencia inolvidable. Para vos algunos dicen, uy, justo es en Argentina. Mejor, ¿no? Que sea en Argentina porque la gente tiene el pase gratis para poder disfrutar de todos los deportes y los tienen bien cerquita. Una escapadita a Buenos Aires para alentar a nuestra San Carlina. Seguro que va a haber mucha gente, ¿no? Sí, estamos en casa. Exacto. En casa estamos. Si bien me hubiera gustado ir a conocer otro lugar, como fue Fernanda, Ana y Jean. Claro. Pero, la verdad, me gusta muchísimo que sea en Buenos Aires y es una oportunidad única. Así que ahí la familia va a estar completa. Obviamente. Bueno, Ali, hablábamos también fuera de micrófono que ya se armó la Villa Olímpica, ya está prácticamente todos los detalles ultimados. Así que me imagino que más pasa el tiempo, más crecerá la ansiedad de presentarte, ¿no? Sí, ya quiero estar ahí, ver con quién me toca estar, con quién me voy a estar ahí, ¿no? Muy ansiosa, muy ansiosa. Bien. Así que, bueno, ahora a entrenar, que seguramente con ello matamos la ansiedad y esperar que lleguen todas estas competencias tan lindas para vos. Sí, a seguir entrenando mucho y a dar lo mejor siempre.